¿Qué le pareció, Pececillo? Yo quiero felicitar a Felipe Avello por el baile extraordinario que hizo con Julio Zúñiga, Felipe. Yo no lo quiero felicitar porque no puede ir a hacer el Titanic con Julio Zúñiga. ¿Qué tiene? No, 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 yo no quería hacer esto, Felipe. Te felicito por un segundo. Es que los delante no me fijaron cuando... Te quiero felicitar por el baile que hiciste con Julio Zúñiga. Yo no. Impresionante. Yo te quiero volver. No, no, no. Yo te quiero volver las felicitaciones. Porque, a ver, un segundito, ¿qué pasa? Si me sacan esa música, por Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, no. Pero déjame decir unas cositas. Sáquenme el grupo, por favor. ¿Qué? Mira. Yo no quería participar... Pero suéltalo, por favor. Yo no quería participar de esta coreografía con el señor Julio Zúñiga. ¿Por qué no? Porque yo no soy bailarín del programa. El señor Julio Zúñiga me agarró como si fuese la lucha libre. Eso no es un libro. Sobre todo cuando yo tengo antecedentes que el coreógrafo, el señor Zúñiga... Felipe, Felipe. ...está infectado. Se infectó en Río de Janeiro del virus. H1N1. Por tanto, es muy peligroso para mí. Esa coreografía yo no me hago cargo. En ese momento me estaba haciendo una llave de judo. Eso no es un libro. Y esas caras no son de placer, son de dolor. Creo que el señor Zúñiga excedió los límites. Yo ayer quedé embarazado del señor Zúñiga. Ya tengo un mes y medio producto de ese libro. ¿De un mes y medio? Donde lamentablemente ovulé. ¡Ya, ya, ya! ¡Obulé! Vamos a seguir revisando el águagado. ¡Obulé! Vamos a revisar cómo bailó Raqueleta Calderón. Lo hizo así. ¡Obulé! 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 ¡Obulé!